Quiero a dos mujeres bonitas, y de las dos no te quiero más Y de las dos no te quiero más, bonitas, bonitas, bonitas Una tía en los ojos de café, y de las boquitas de esa bebé Y de las dos no te quiero más, bonitas, bonitas Es como de antes, de antes, de antes Es como de antes, de antes, de las dos no te quiero más Quiero a dos mujeres bonitas, y de las dos no te quiero más Quiero a dos mujeres bonitas, bonitas Y de las dos no te quiero más, bonitas, bonitas Y de las dos no te quiero más, bonitas Es como de antes, de antes, de antes ¿Cómo es? Chau, 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 chau Sí, sí, lo hago yo Quiero a dos mujeres bonitas, y de las dos no te quiero más La cosa muy bonita, bonita, bonita